No sabía muy bien por dónde arrancar este video, así que voy a decir algo, pues, para quitarmelo encima. Este juego tiene furros. Sí, tiene furros. Ya está. ¿Cómo el Senless Don Ciro? Sí, tiene furros. Tiene furros y ya está. Estamos perdiendo la batalla. Cada vez los furros están entrando en más juegos gacha, pero, pues, lastimosamente tenemos que convivir con ellos. Ahora, ¿de qué trata Surpromilia y por qué es uno de los juegos más esperados de este 2024? Pues, eso lo vamos a descubrir a continuación. Para empezar, decirles que este es un juego al cual recuerdo haber visto un tráiler y decir, esto es un puto mojón, pero no encuentro ese tráiler, así que supongo que fue un efecto Mandela o no sé qué, o haber visto el tráiler de otro juego. Así que, ahora sí, dicho eso, que me lo quito de encima, decir que Surpromilia es un juego desarrollado por Jostar y Manju. Esto es algo muy importante porque hay otro juego de Jostar, que es Aether Geyser, que lo lleva Jostar y lo lleva Jonesy. En esta ocasión lo lleva Manju, que es el equipo que se encarga de Azur Lane. ¿Y qué es Azur Lane? Azur Lane es esto. Es esto. Oh, Dios mío, es esto. O sea, es Recura absoluta, aunque Recura en las skins, por así decirlo, porque luego el juego se ve así. Entonces, viendo eso, imaginen las posibilidades que tiene Azur Promilia, al menos en el apartado de Recura, en skins, ya que tenemos modelos 3D. Y con esto, la imaginación de los desarrolladores puede llegar a un nivel estratosférico. Pero bueno, quitando esto de lado, ahora sí vamos a lo serio. Vamos a lo serio. ¿Qué ofrece Azur Promilia para que sea uno de los juegos más esperados de este 2024? A ver, de base es un juego sin identidad. A partir de lo que les voy a decir a continuación, ustedes miran, esto es igual que cualquier otro juego que han lanzado. Juego gacha, mundo abierto y demás cosas. Porque sí, es un juego gacha de mundo abierto, basado o con temática fantasy. Como Genshin, como Tower, como otros juegos gacha por ahí que no necesariamente son mundo abierto, que tienen ya esta temática. ¿Qué les diferencia? No son los furros, obviamente, aunque pues también hay humanos y también tenemos este juego de cosas, aberraciones, engendros del infierno, que no sé qué son. Ojalá que se extingan, pero están en el juego también y son personajes jugables. No entiendo cómo, pero seguimos. ¿Qué ofrece este juego? ¿Qué adicional ofrece? Para que sea uno de los más esperados. Pues, ¿han oído hablar de Palward? Ese juego, Superventas, creo que vendió 40 millones de copias la primera o segunda semana de que salió en Steam y que pues ahora está olvidado, obviamente, pero vendió una banda. Ellos ya son ricos. Y ese juego, su atractivo principal era que era Pokémon, pero realista, Seine. Pokémon Latam. ¿Por qué? Porque tú podías atrapar a tus bichos y los podías esclavizar en jornadas laborales de 24 horas, o sea que nunca iban a salir, nunca iban a ver y tocar pasto y solo se iban a dedicar a trabajar. Los podías utilizar en herrería, los podías utilizar pues en granja y demás, y pues lo llamativo era que también podían usar armas. O sea, un despropósito que al final funcionó y atrajo a mucha gente. Azure Promilia tiene esto. Tiene esto. Tiene ese mismo sistema porque en el trailer, en uno de esos trailers se ve eso, que pues bichos que puedes capturar y que puedes utilizar y los puede someter a jornadas laborales de 24 horas en las cuales nunca van a tocar pasto. Lo mismo, lo que Pallward, solamente que en esta ocasión, en este juego gacha. Esto es algo que me llamó mucho la atención, porque esto puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Ya que al entender que el Pallward era un juego, pues, survival, básicamente, survival con toques de RPG y demás, en esta ocasión es un juego gacha, y no sé qué tan importante va a ser, pues, tender tu base a distrar tus pokémons y, pues, designarles tareas y demás. ¿Qué tan importante va a ser eso? Porque recuerden que es un gacha, como vuelvo a repetir, en el cual vas a tener que sumonear por personajes, que eso es lo importante, ¿no? Sumonear personajes, sumonear waifus, que es lo importante. Entonces, el sistema este para estar dentro del juego tiene que acompañar. Por ende, espero que lo hagan muy bien. Y algo que pido también de antemano es que ojalá el sistema de Shinies sea Dios. Con que copien el sistema de Shinies del Pallward o del Pokémon, yo soy feliz. En el Wootering el sistema de Shinies no me gusta nada, es una puta basura. Y ojalá que en el Azure Promilia sea Dios. Sea Dios. Imagínense, pues, buscar Shinies con tus amigos por ahí, en tu mundo. Al no haber Shinies, te vas al mundo de tu pana y buscas Shinies ahí, no sé, encuentran un Shiny. Es que, no sé, a mí me gusta buscar Shinies. Otra cosa también que me gustaría es que sí existieran legendarios y demás, ¿no? Esto también es muy importante, el tema de los Pokémon, porque también se vio que, por ejemplo, en los equipos que formas con tus personajes, porque sí, no va de Pokémon, va de personajes, va de waifus, como dije, que vas a sumonear. Cada personaje lleva un Pokémon designado, que tiene un ataque especial y que puedes mandarle para que haga. Entonces, tiene un montón de cosas por ahí que van atrayendo la atención. Su principal atractivo es, ya les dije, las jornadas laborales de 24 horas, de lo bicho, eso. Pero en conjunto es algo que es diferente a lo que ya tenemos. Es diferente a todo lo que tenemos en un apartado, pero es diferente. Es diferente. Entonces, pues, para mí también es algo, o va a ser un juego que realmente estoy esperando. Espero más noticias del juego. Y ojalá que, pues, todo este sistema no sea en vano, que solo sea cosa de una actualización y luego ya lo dejen abandonado, sino que lo sigan reforzando el paso del tiempo y, pues, vaya a mejor. Sámenme ustedes si esperan este juego y qué es lo que más les ha llamado la atención de Azure Promilia para que, pues, se animen a probar el juego cuando salga. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.